Bueno, vamos a meterle al beat de frente, mi bro Al toque mi king Vamos a meterle un EQ-signo ¿Qué tiene, peo? Que gil Un Mac-EQ ¿Le puedo meter un Oxford Inflator o no? Le vamos a meter un... TLA-3A ¿Por qué? ¿Por qué puedo? Es más, lo puedo hacer más snappy a esto Lo pongo en modo Beats Agarro la transciente para que la ajalo para la izquierda Uh, me gusta ese preset, dude Vamos a ver a Redux acá Uh ¿Qué opina del cambio de BeatStars? Creo que ahora te pide este... ¿Cuánto? 20... No, 12% Men Se están quedando sin dinero Se están quedando sin dinero Pero no le di importancia Acá le voy a subir a todo, bro Es que hace falta acá Todo está bajísimo Ahora sí, vete lo chico Necesito un groove que haga Ya sé de dónde lo vamos a sacar, gente ¿Ustedes han escuchado Blink 182? Y aquí lo vamos a samplear, gente Solo quiero ese pedacito, bro Vamos a quitarle el warpeo Y lo vamos a poner a mano Activamos el warpeo Esto lo vamos a poner, tipo Ahí, bien a la grilla Ahora sí, amigo Este tendría que entrar Exacto, güey Y a esto le vamos a poner Entre dos Ahí está No funcionó, güey Está muy rápido Fácil, le bajamos un poquito el BPM Ya, el kick, amigo El kick, el kick Vamos a hacer un kick más snappy Kick Se supone que este sería Ya, pero el... El snare, bro Medio que está queriendo quedar, eh Gente, lo vamos a hacer nosotros mismos A la miércoles Vamos a hacerlo manual Gente, ustedes se pueden burlar Ahí está Este me va a servir Espérate, espérate, espérate Le ponemos el texture Vamos a poner acá una cosa de locos Lo vamos a congelar Y lo vamos a poner en otro canal Lo vamos a comprimir Quiero hacer un fill De square Algo así Me salió chévere Le vamos a poner autotune, gente Oh, me vengo Vamos a venderle aquí Vamos a borrar esto ya Gente, ¿ven cómo nos sirvió esta cosa? Ahí, ahí, ahí El pitch, el pitch, el pitch, gente Clip Transpose Hasta 12 semitonos Ahí podemos jugar, eh Ah, gente, gente, gente ¿Sabes qué falta? El side chime, bro Vamos a hacer un side chime bien bacán, ya Pero para eso le voy a poner el Shaper MIDI acá Vamos a poner el Shaper MIDI Vamos a invertir esto No, pues sería el revés, ¿no? Sería ahí, yo creo, gente Vamos a poner 50 acá Y vamos a mapearlo Aquí Vamos a duplicar otro Otro ecualizador acá Y este lo vamos a dejar acá Lo puse mal Lo puse en el snare, gente Hay que ponerle en el kick Acá le ponemos 50 Y acá le ponemos 0 Ahí está Ya, entonces lo vamos a venir acá Acá le vamos a dar un poquito más de suavidad Aquí Quitamos el snap Pau 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 Y acá le vamos a hacer más grande la Banda Quiero meter distorsión, amigo Le vamos a poner el El satura No El drive Ah, mira Esto es de Native Instruments Vamos a meterle este Ah, uh Oh my God Y El Endless La vieja confiable 2 Ahí está Y Un pianillo Como otro Como otro Por ahí puede ser Ahí es, amigo Ahora vamos a ir al Velocity Para darle no tanta dinámica Se le atresa Un expansinho Algo orquestal, bro Este es, amigo Muy artificial Oh, pero está bueno para hacer Para hacer corrido Tumbado Esto está chévere No, no me gusta Los que son miembros del canal Van a poder ver este directo Completito ¿Vale? Porque va a estar para miembros Va a estar en YouTube Pero solo para miembros Así que los que lo quieran ver Tener ahí Ver cuando quiera Háganse miembros ahora Vale Menos de un café al mes Para que aprendan a hacer beats Mamadísimo Así que nada, gente Además Van a poder Entrar a la pestaña Exclusiva De Discord Para miembros Del canal ¿Vale? Los que tienen cursos En Lauder Academy También Ya están recibiendo Sus regalitos Ahí Grey Waves Está mandando los regalitos Al Discordia ¿Vale? Así que si no estás En el Discord, amigo No sé qué estás Esperando Mi King Kong Mira Vienes acá Y los que son miembros del canal Van a tener acá regalitos En Mango Miembros ¿Vale? Aquí están los primeros samples Por ahí Están regalitos Van a estar recibiendo regalos Tienen que conectar su canal Con los que se han hecho Miembros de YouTube Con Discord Para que les aparezca Esos canales privados Para miembros En el servidor de Nairo Collective Si no tienen el curso De cómo hacer beats Dabletton Live avanzado En Lauder Academy También Vayan Adquírenlo Porque también tienen Un canal privado Para ustedes Los alumnos De Lauder Academy Que está acá Lauder Academy Este es un canal Para ustedes nada más Y ahí van a tener También regalitos Que vamos a estar soltando Para todos ustedes Mis panas Nos vemos pronto Posiblemente pasado mañana Para este Un streamcito Para seguir haciendo beats ¿Vale? Yo tengo que ir a jugar Fútbol Nos vemos Los quiero Un abrazo Dios me los bendiga ¿Sí? Hasta luego Mis panitas Los quiero mucho